La intención de presentar esto es básicamente recordar por qué festejamos la Navidad. Yo soy un hombre que me considero muy bendecido y el salmo número 40 dice que me saca del lobo cenagoso, me identifico con ese salmo, por eso puso cántico nuevo en mi boca. Esto se llama Pietà Signore de Alessandro Estadela, perdón, es un canto de piedad y de piedad a nuestro Señor Jesucristo porque lo saca justamente desde todo cenagoso. Gracias. 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 Aplausos, señoras y señores. En el momento en que nace el Salvador, es una noche divina, dice este video del circo británico. Aplausos, señoras y señores. 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 Aplausos. 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 Nuestra historia, y bien, esto es lo que 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 eres. La historia, y bien, esto es lo que 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 Venite amoremos, venite amoremos, venite amoremos, caminos. Venite amoremos, venite amoremos. Venite amoremos, venite amoremos, caminos. Venite amoremos, venite amoremos. Venite amoremos. Venite amoremos. Venite amoremos. Venite amoremos. Gracias.